Hola a todos, como terapeuta frecuentemente me preguntan ¿Cómo sé si estoy en el camino correcto? ¿Esto me conviene? Significa que hemos identificado un objetivo o una meta que es acorde a nuestras aspiraciones y valores. Es importante recordar que el resultado y el éxito no siempre llegan de inmediato. Incluso el todo inicio es difícil. A veces podemos sentir la tentación de rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles. Sin embargo, perseverar y mantenernos en el camino correcto nos permite acercarnos cada vez a lo que tanto aspiramos. Hazlo con paciencia, con determinación y esfuerzo. Si es de esas personas que está dudando en rendirse, en dejar a un lado, sus sueños, sus metas. Busca papel y lápiz y anota cuál fue el motivo inicial de comenzar este camino. Y luego busca una estrategia y continuar avanzando. Y lo otro que te quiero comentar es que no esperes a tener motivación porque la motivación se hace haciéndola. Sígueme para más consejos.